¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Gastronomía y aquí estoy con Montesinos, que os voy a poner una foto de hace más de Certillas, 30 años, y vais a ver que nos reconocemos ambos. A ver, como nosotros solo hablamos de comida, a mí me gustaría saber cuál es tu comida favorita. Pues la verdad es que hay tantas, una buena paella, unos callos. ¿Callos? ¿Tú cocinas algo? Poco. Poco. Me hago unos huevos fritos con patatas que están muy bien también. Y eres... Ah, no, que últimamente hago un pisto cojonudo. Y hago también unas judías verdes y unas cachofas, pero no. Muy bien. Muchas cosas. ¿Y de postre? Que me he esmerado. De postre, pues... ¿Fruta o dulce? Todo. Todo. A veces un dulce y a veces una fruta. Soy de buena conformación, un yogur con miel y tal. ¿Yogur con miel? Sí. ¿Buenos consejos? No, es por vicio. Pues con estos consejos gastronómicos, de Montesinos, os mandamos un saludo. Para el canal y le deseamos larga vida al rey. Eso. A mi rey, a Montesinos. Gracias, guapa. Y que aproveches. Bienvenido, que aproveches.